Yo no entiendo, los bien cuidados no que ya no podían existir. ¿Qué es esto? Esto está mal. Mira, ve. Hoy vinimos a grabar algo para redes, para la cervecería aquí en Rock'n'Folk. Y aquí estamos con un poco de DJ, jugando y tomando miler. Y ahora entonces vamos a comer, tomarnos un café, el mejor café de Panamá. El bumper está abajo. Y así es como queda mi carro todos los días. El techo. ¿Qué vas a hacer? No sé qué vas a hacer. ¡Puta mis uñas! Pero no se dañaron las uñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!